Según ellos, aquí no había divisiones, según ellos aquí todo era paz, tratando de borrar la historia. Lamentablemente, Venezuela está dividida desde hace mucho tiempo. Desde el punto de vista social, sobre todo, las divisiones de clases son, bueno, profundas. No, una división socioeconómica inexplicable. Una minoría privilegiada que ha vivido muy bien y una mayoría de pobres que se han venido hundiendo en la miseria, siendo este país tan rico. Entonces, ahí hay una división estructural histórica y precisamente nuestro proyecto es unitario. Pero no se trata de esa unión falsa, de que entonces viene alguien que tiene mucho dinero y a lo mejor dice, bueno, yo para estar unidos voy a darle una limosna al pobre y estamos unidos. No, no, se trata de que tenemos que ser iguales de verdad, iguales ante Dios, todos somos hijos de Dios. Iguales moralmente, respetarnos unos a otros, los blancos, los negros, los pobres, las clases medias, los ricos, respetarnos unos a otros como hermanos. Eso es parte fundamental para la unión y además la unión en lo social, los derechos, todos tenemos los mismos derechos al trabajo, a la educación, a un ingreso justo, a la salud, a la vivienda. La distribución equitativa del ingreso nacional es fundamental para lograr esa unión, para ir poco a poco eliminando tantos muros y barreras que nos han dividido durante muchos años.